Con la novedad de que ya te olvidé Y ya no me interesas Mi arte de serte fiel De besarte los pies Y de estar tan correcta Y como la mente Dejamos caer en orgullo a pedazos Hay que reconocerlo Nuestro don de Dios Fuimos todo un fracaso No voy a apostar Toda mi libertad Da un amor inconcluso